Música Será en enero de 2021 cuando estén listos los seis prototipos del ventilador mecánico para tratar a pacientes graves de COVID-19 que desarrolla el Centro de Investigaciones en Óptica hecho con tecnología 100% mexicana. Todavía está en desarrollo, como ven a veces la idea de que esto es un mecanismo donde nada más se apresiona a esta bolsa y ya es todo, no es tanto así. La verdad es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un flujo correcto al paciente porque si es demasiado es contraproducente. Entonces lleva mucha electrónica y también queremos darle un especial aquí en el CIO que es introducirle o incluirle elementos de inteligencia artificial. Este prototipo continúa en desarrollo, sin embargo, ya se encuentra en la etapa de certificación por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que avale su funcionamiento. Entonces, para nosotros fue algo muy natural analizar la manera en que podíamos participar con soluciones para el COVID. Entonces, surgió algo espontáneo, es parte de nuestro ADN. Hasta el momento, el ventilador mecánico que ayudaría a salvar vidas mantiene un avance del 50%. Su fabricación comenzó el pasado 23 de marzo ante la escasez de insumos a causa del coronavirus en el mundo y está pensado para abastecer a clínicas del sector salud en el país. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.